No estamos preparados para esto. ¡Ya vienen! T-3, 2, 1... ¡Cignición ya! 20 de julio de 1969. Este es un pequeño paso para el hombre. Pero un gran salto para la humanidad. En el colegio se enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante dos minutos. ¿No es verdad? Ese día descubrieron algo. Algo que se ha ocultado durante 50 años. Y ahora... Ya no hay marcha atrás. Noticia de última hora. El gobernador acaba de ordenar la evacuación de todos los habitantes de la costa oeste. Dirigirse hacia zonas más altas. Es la única posibilidad de sobrevivir. Preparaos, hermanos y hermanas. Preparaos. Este planeta... ...ha sufrido cinco extinciones. Esta... ...va a ser la sexta. ¿Estamos muertos? No. Estamos dentro de la luna. Quizá sea la frase más alucinante que he oído en mi vida. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!